¿Qué tal? Hola, mamá. Ay, vuelves a puro alcohol, hijo. Ojito, ¿salviste a divertirte anoche? Sí, ¿cómo estás? Sí, abue, me fui con unos amigos, fuimos a una reunión y a su casa, que cada vez son más frecuentes. Bueno, con permiso. Ay, papá, ay, papá. Creo que la necesitas. Gracias, le atinaste, hermanita, por eso te quiero. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo van? Uy, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿eh? Bueno, pues ahorita gorreta yo, ¿no? Oye, oye, pero ¿por qué estás tomando así? ¿Qué te pasa? Híjole, creo que me hacía falta. Oye, muchachito, cálmate, ¿no? Esto no es una cantina. Ay, papá, es domingo, por favor. ¿Quieres dejarme en paz? Es el único día de descanso que tengo. Tú nunca tienes tiempo para hablar. Si es lunes, ¿por qué es lunes? Si es domingo, ¿por qué es domingo? Nunca podemos hablar, Manuel. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Ah, no, ay, los... No me regaló. Ay, perdón, perdón, perdón. Con permiso. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, tío. ¿No se nota? Siguen los problemas, ¿verdad? Sí. Y lo peor es que ni siquiera quiere hablar conmigo. Ay, hijito de mi vida, gracias a tu vocación sacerdotal, ya me puedo morir tranquila porque sé que voy a ir al cielo. No te confíes, abuelita. Recuerda que me faltan dos años para terminar en el seminario. Te pido a Dios que me conceda la vida para asistir a tu primera misa. A ver, familia, atención. Familia, atención, atención. Ya le dije a Elena que fuera trayendo la comida porque Chete se tiene que ir a decir misa en rato. Niña, ¿qué lenguaje es ese, eh? El padre Vicente es un sacerdote. Más respeto, por favor. Ay, abuelita, cálmate. Si Chete es como si fuera de la familia, ¿verdad? Así es, Renata, no hay ningún problema. Hola, familia, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mi vida. ¿Cómo durmieron? Bien. Oye, oye. ¿Qué manera de desayunar así? En forma, niña. No tengo tiempo, mi mamá. Tengo examen. Además, Juan Carlos nos está esperando. Chao. Yo también ya me voy. Pero no has terminado. No puedo, mi vida, no puedo. Tengo mucha prisa, estoy apurado. Hoy voy a cerrar un negociazo. Oye, Marco. Ya. Quisiera que hablaras con Marcela. Ya casi no quiere salir de su cuarto. Está bien, yo hablo con ella. ¿Qué tal, familia? ¿Qué pasó? Hola. Buenos días. Bueno, ya me voy. Luego hablamos tú y yo. Está bien, papá. Bueno, ya me voy. Te vas conmigo, va a pasar Blanca por ti. No, 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 papá, me voy contigo. Bueno, apúrate, que tengo prisa. Adiós. Adiós. Buen día, familia. Hola. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué pasa? A ver, Sor Helena, atiéndeme aquí al futuro confesor de la familia. Ay, ¿piensas ir hoy a casa de tu abuelita? ¿Cómo para qué? Como para que sigas de la ambiscón, ¿verdad? Para ver si te toca más herencia. Oye, ¿qué te pasa? Oye, no empiecen a discutir. Ya, ya, ya. Es que le tengo que mandar una pañoleta que me pidió. Está bien, mamá, dámela, yo se la llevo. Bueno, ahorita voy por ella. Elena, por favor, atiende a Erick. Así que ya vas a empezar a beber. Cállate, cállate. ¿Cómo que me calle? Ni creas que vas a hacer un... Oye, suéltame, ¿qué te pasa? No quiero. Deja de meterte en mi mierda de una vez por todas. Yo soy tu madre. Oye, escúchame. No me estás molestando, que soy grande. ¿Qué hago? ¿Qué te crees? Oye, ¿a dónde crees que vas a ir? Mancela, ya nos vemos. ¿Qué familia? ¡Qué familia, eh! Bési. ¡Vásela! Tu papillita. Gracias, mi amor. En un momentito estará lista la comida. ¿Qué crees? ¿Qué? Te hice tu platillo favorito. Mi amor, es un ángel. Papito. ¿Qué? ¿Ya le pediste el divorcio a tu mujer? No, mi amor. Todavía no. Pero ya se lo voy a pedir. Acuérdate que tú eres la reina. En cambio, ella... Bueno, bueno. No vamos a hablar de tu mujer, ¿verdad? Claro que no, mi amor. Bueno. Mejor te ayudo a preparar la comida. Bueno, pues, tú pones la mesa. Así que hoy te regresas al seminario, hermanito. Así es. Ya fueron demasiadas vacaciones. Ay, mi vida. Reza por nosotros porque en esta casa la situación no está bien. Sí, mamá. Bueno, vámonos, vámonos. Dejo unas cosas en la oficina. Rápido de ahí nos vamos a la vida. ¿Eletra? ¿Dónde puso el traje gris que traje ayer de la tintorería? ¿Dónde busque, busque? No lo encuentro. Ay, joven, yo lo iba a subir, pero el joven Gabriel dijo que él lo colgaba. María, por favor, que venga cada camioneta. Sí, se nos hace tarde. Sí, papá. ¿Ya empacaste todo? Sí, mamá. Por favor, no dejes de escribirme. Papá, no está la camioneta. ¿Qué? Lo que oyes, no está la camioneta. Elena, por favor, háblele a Gabriel. No llegó a dormir. La cama estaba tendida. Otra más de sus parranditas. Pero ahora sí me va a escuchar este muchacho. Bueno, ah, sí, permítame. Señor, le hablan de la delegación de policía. ¿De la qué? Bueno, sí, sí él habla. ¿Cómo? Está bien, voy, voy, voy para allá. ¿Qué pasó? Gabriel está detenido por conducir borracho y en sentido contrario. Dios mío. No, no te preocupes, voy a la delegación. Mariano, vamos a la delegación. Esto ya es intolerable, Gabriel. Y óyeme bien, o cambias de actitud o te vas de esta casa. Enrique estuvo a punto de perder su avión por tu culpa. ¿Por qué tomaste la camioneta sin avisarnos, Gabriel? Mamá, pensé que iba a regresar temprano y que no se darían cuenta. Hipócrita. Mira nada más cómo traes mi saco. Solo me lo puse dos veces. Quítatelo. ¡Ves, ya! ¡Quítatelo! Ya no me grites, después te lo pago. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué quitas ahorita mismo? Quítatelo. Bien, pues. Toma. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Quieto, por favor, ya! ¡Quieto, duchate, quieto! ¡Por favor, ya! ¡Cálmese! 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 ¡No vale que te busques trabajo porque ya estoy harto de vagos y de borrachas! Ya, hija, nada arreglas con llorar. Si no aparece, de seguro sigue de parranda. Ha de andar con alguna de sus secretarias. Mamá, por favor. Ay, hija, ¿para qué te engañas? ¿A poco crees que no me he dado cuenta que tu marido se vuela con las jovencitas? Y eso de que tiene reuniones tres veces por semana y que ni siquiera llega a dormir a su casa, toda mujer sabemos lo que eso significa. Maestro, maestro, ¿nos permite un segundo, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿De qué se trata? Mire, lo que pasa es que no nos dio tiempo de entregarle el trabajo y queríamos pedirle si nos da chance de dárselo después. ¿No les dio tiempo? ¿O no se dieron su tiempo para hacerlo? Bueno, es que hemos tenido mucho trabajo. Sí, se nota. Está bien, les doy tres días más. ¡Ay, qué buena onda! Gracias, maestro. Bueno, gracias, te dije. Gabriel. ¿Sí? ¿Me permite un momento? ¿Sí? Gabriel, ¿qué le pasa? Usted es un muchacho inteligente, brillante. ¿Por qué desperdicia su vida de esa manera? ¿Perdón? Usted puede dar mucho más. Eso los dos lo sabemos. Pero tiene un estilo de vida muy desordenado. Perdone, usted puede pensar que a mí qué me importa, pero... No, no, maestro, al contrario. Le agradezco sus consejos, pero... ¿No ha pensado en cambiar su forma de vida? Tendría menos problemas, se lo aseguro. Disfrutaría más la vida. Sí, la verdad es que sí he tenido muchos problemas últimamente, pero... Estoy tan acostumbrado a la vida que llevo que no es fácil cambiar de la noche a la mañana. Yo conozco a alguien que le puede ayudar. Sí, maestro. Yo también he pensado en ir con un psicólogo. No, 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 no. Yo no le estoy hablando de ningún psicólogo. Se trata de Jesucristo. Claro, si usted permite que él le ayude. Maestro, con todo respeto, yo vengo de una familia muy devota, pero... A mí la religión me da urticaria. Gabriel, yo le mencioné a Jesucristo. A un hombre, no a una religión. ¿Pues qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y la religión? Como del cielo a la tierra. Mire, por lo general, la religión consiste en una serie de formulismos y tradiciones. Surge por iniciativa de los hombres para intentar llegar a Dios. Jesucristo es la iniciativa de Dios para alcanzar a los hombres y tener una relación personal con ellos. Nunca había pensado en esa diferencia. Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. La iglesia por la que él murió y resucitó definitivamente no es una religión. ¿Qué no es sinónimo de lo mismo iglesia y religión? No. La religión es una organización sin vida. La iglesia es un cuerpo con vida, una familia. Y por cierto, no lo forma un edificio de concreto, sino las piedras vivas. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué conceptos tan revolucionarios, maestro? Nunca los había escuchado. Están escritos en la Biblia. Pero bueno, Gabriel, ¿no le gustaría que Jesucristo, el Dios vivo del que estamos hablando, cambie su vida? Sí. La verdad es que ya estoy cansado de la vida que llevo. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Jesucristo que entre en su corazón y cambie su vida. Si gusta, yo le ayudo. Sí. Incline su cabeza y cierre los ojos. ¿Pero cómo es posible, Bernardo, que hayas traicionado la confianza que depositaron en ti? Ay, ¿y cuánto tiempo llevas de embarazada? Contesta. Como cuatro meses. Ay, qué barbaridad. Pues en estos casos lo único que podemos hacer es casarlos. No, mamá, yo no me quiero casar. Tú te callas, jovencita. Me echaron a perder tu vida y ahora tienen que pagar las consecuencias. Estamos de acuerdo. Voy a comunicarme con Vicente para que él oficie la misa. Y lo más pronto posible, con este asunto del embarazo. Y además en privado, ¿eh? Sí, sí, sí. En eso coincidimos totalmente. No creo que el asunto sea como para hacer una fiesta y celebrarle la gracia. Aguasé. ¿Tú crees que vamos a vivir en el squash? ¿Aquí en esta porquería? Espérame, mi amor, por favor. Ya te dije que mi mamá nos va a ayudar hasta con los muebles. Calma. Ah, o sea que aparte, ¿me quieres decir que vamos a estar viviendo todo el tiempo de limosna? Hija, cálmate, por favor. Pero, mi amor, mi amor, tú sabías que teníamos esto, Blanca, nada más. Ay, mira, yo no lo sabía, ¿eh? Porque de haberlo sabido, otra cosa hubiera sido. Porque yo no quiero ser ninguna arrimada. Bueno, dame tiempo, caray, tantito tiempo. Ah, ¿sí? ¿Eso es lo que quieres? Sí. Pues, ¿sabes qué? Tómalo. Todo el que quieras. Y cuando tengas con que mantenernos a tu hijo y a mí, nos buscas. Blanca. Ven acá, Blanca. Perdón. No pude evitar escuchar la discusión. ¿Cómo ves, hermanito? De pronto la vida te cambia. Y todas tus ilusiones se van a la basura. Y todo por un cochino embarazo, no deseado. Bueno, pero tú quieres a Blanca, ¿no? No, no la quiero, la amo. Pero no queríamos casarnos tan pronto. Pues, sí, ciertamente obraron fuera de las leyes de Dios, pero... Acérquense a Jesucristo. Él quiere bendecir su unión. Me dijo a mi mamá que estabas cambiando de religión, ¿verdad? Ya me quieres cambiar a mí también. No, Bernardo, mira, no se trata de cambiar de religión o de crear una nueva. Ya religión es de sobra. Simplemente se trata de que recibas a Jesucristo como nos fue revelado en su palabra. ¿En su palabra? Sí, en la Biblia. A nosotros nunca nos lo inculcaron, a pesar de que en esta casa son demasiado religiosos. Sí. Pero acércate a Dios. Él quiere lo mejor para ti. Tú sabes que yo acompaño a mi mamá a misa todos los domingos. Tú tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios, Bernardo. No, perdóname, Gabo, pero me echo mucho más méritos que tú para entrar al cielo. Tú ni siquiera vas a misa. Mira, para entrar en el reino de Dios no necesitas ir a misa ni hacer ningún mérito. Digo, únicamente necesitas recibir el regalo inmerecido de salvación que Dios te ofrece a través de Jesucristo. Bernardo, si tú quieres entrar al reino de Dios a través de tus méritos, estás declarando que la muerte de Jesucristo fue innecesaria. ¿Quién dice eso? Digo, ¿tú quién eres para decir eso? Mira, lo dice Dios en su palabra. Todo lo que debe hacerse para que yo pueda entrar al reino de Dios, realizado por Jesucristo con su muerte y su resurrección. Hermanito, me da mucho gusto oírte hablar así, pero tú eres el ateo más grande de esta casa, hombre. Sí, pero... Así de nuevo. Soy una nueva criatura, Bernardo. No, espérame, espérame. ¿Cómo es eso de que naciste de nuevo? A ver, explícamelo despacio. Mira, por el primer nacimiento recibimos la naturaleza pecaminosa de la raza de Adán. No importa que la vistas con religión o moralidad, no vas a cambiar. Es más, ni siquiera Dios quiere hacerlo. Más bien, hace posible que cuando el pecador recibe a Jesucristo por fe, nazca de nuevo, proporcionándole una nueva naturaleza de origen divino. La misma vida de Dios, Bernardo. La misma vida de Dios. ¡Una nueva vida, Agabo! Claro. Oye, Bernardo, ¿no te gustaría recibir esa vida? ¿Va a ser de nuevo y que Jesucristo se hiciera cargo de tu situación actual? ¿Sí? Sí, sí, claro. Bien, yo te voy a ayudar. Gracias, mi amor. Creo que después de que no llegas a casa por cuatro noches seguidas, lo menos que podrías hacer es darme una explicación. ¿Una explicación? ¿A ti? Manuel, desde que dormimos en recámaras separadas... ¡No empieces, Rosa Marta, por favor! Sabes perfectamente que si seguimos juntos es por el bien de los niños. Pero ni me gustas, ni te quiero, ni me interesas. ¿Pero qué te pasa yo? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te hice? ¿O es que hay alguien más? Sí es eso, ¿verdad? Andas enredado con otra. No seas inocente, que ya no eres ninguna niña. Y creo que lo mejor será divorciarnos. Nunca me oyes. ¡Nunca! ¡Jamás te daré el divorcio y puedes decírselo a tu amiguita! ¿Quién es, Amalia? Yo, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien. Me pasó algo maravilloso. ¿Vas a tener un hijo? No, no sé. ¿Cómo crees, mi amor? ¿Sabes qué hice? Le pedí a Jesús que entrara en mi vida y se hiciera cargo de toda nuestra situación. ¿Pero cómo? He estado acompañando a Gabriel. A Gabriel a un grupo de alabanza. Y, bueno, ¿desde cuándo es eso? ¿Por eso no habías venido? No, no. Lo que pasa es que quería reafirmar mi convicción. Mi amorcito linda. Estoy seguro, muy seguro, de que si le permitimos a Jesús que reine en nuestro hogar, nos va a sacar adelante. Sí, mi amor, te creo. ¿Me perdonas? Claro, mi vida. Ay, yo quiero que mi nieto nazca bien, sin ningún contratiempo. Ay, señora, muchas gracias. Pero yo no quiero ser una carga para ustedes. Ya bastante hacen con permitirnos vivir aquí. Ay, tú no te preocupes. No eres carga para nadie. Yo continúo aquí con la limpieza de esto. Bueno. Bueno, descansa. Están yendo con Gabriel. Al lugar ese donde estudian la Biblia, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios ha sido de gran bendición para nuestras vidas. ¿A usted no le gustaría ir? No, gracias. Yo tengo mis serias dudas en relación de esos grupos de estudios bíblicos. ¿Pero por qué? Lo único que hacemos es estudiar la palabra de Dios. Yo creo que esos grupos son antipatrióticos. Ay, señora, para nada. Mire, la Biblia dice que debemos orar por los que nos gobiernan. Y nosotros lo hacemos. Oramos por este país, respetamos nuestros símbolos patrios, hasta hacemos honores a la bandera. Sí, pero también cambian nuestras costumbres. La cultura que nos heredaron nuestros antepasados. Ay, señora, en lo más mínimo. ¿No? Entonces, ¿por qué no creen en los santos? Si este pueblo es muy devoto de ellos. Ah, ya, eso se refiere. Mire, Dios en su palabra prohíbe en innumerables citas dar culto a las imágenes. Por otro lado, el Señor establece una clara diferencia entre un santo y un ídolo. Para Dios, un santo es una persona que ha decidido apartar su vida del mundo y consagrarla a él. Y un ídolo es simplemente una estatua que tiene ojos y no ve, oídos y no escucha. Ya ves, ¿ya ves cómo no creen en nuestras tradiciones? Ay, pero por supuesto que no, señora. Pero no creemos porque Dios prohíbe esas tradiciones paganas, que son abominables. Y dígame usted, ¿acaso no es obedeciendo al Señor como Él bendice tanto a un país como a una persona? Caray, pues entonces estamos equivocados millones de personas. Ay, pues es que lamentablemente la gente no lee la Biblia. Y entonces desconoce lo que Dios dice en su palabra. Mire, señora, yo le aseguro que cualquier persona que lea los diez mandamientos en el libro Éxodo, capítulo 20, se va a dar cuenta que Dios, Dios prohíbe esa costumbre. Y que además la iglesia tradicional eliminó ese mandamiento para no obstruir el rentable culto a las imágenes. Ahora resulta que los diez mandamientos no los han enseñado adulterados. Mire, señora, aquí están. Los diez mandamientos. Éxodo 20. Léalo usted misma. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las asombrarás. Mira, 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 mejor párale, porque tú y yo vamos a salir de pleito. Yo no pienso cambiar mi religión. Buenos días. Hola, Blanche. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, ¿cómo va este bebé? Ay, mira nada más qué grandote va. Ay, qué bonito. Oye, ¿y Guille? No está, fue de compras. Ay, qué lástima. ¿Por qué? Se me va a hacer tarde. ¿Te puedo servir en algo? Es que venía a pedirle que si se podía quedar un momentito con Agustín. Ay, Rosy, déjamelo a mí. ¿De verdad? Ay, claro. Mira, tú no te preocupes, se queda en buenas manos. Ay, te lo agradezco cantidad. Cuidado. ¿Te vas a portar bien? Sí, sí. Gracias. No, hombre, de qué, Rosy, nos vemos. Muy bien, jovencito. Pues ahora usted me va a ayudar a regar las plantas. Y después jugamos a lo que usted quiera. ¿Y vas a querer mucho a tu hijo cuando buscas? Ay, por supuesto. Le voy a dar mucho amor. Aunque tú y Bernardo se separen algún día. ¿Y quién te dice que nos vamos a separar? ¿Por qué me dijiste eso, Agustín? Es que mis papás ya no se quieren. Dicen que se van a separar. ¿Y eso tú cómo lo sabes? Escuché cuando estaban peleando. Yo no quiero que se pare. Yo no quiero mucho. Ay, no, Agustín. Mira, tú no te preocupes. Todo va a estar bien. Mira, ¿qué te parece si vamos a orar a Dios? ¿Ya pedirle que vuelva a renacer el amor entre ellos? Como al principio, cuando se casaron. Tú sabes que Dios es todopoderoso para hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Bueno, entonces vamos adentro a orar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le traje un regalito a mi bisnieto. Ay, no se hubiera molestado. Gracias. Gracias. Oigan, ¿qué? ¿Aquí es donde están viviendo? Pues, este, pues sí, sí. Pero, pues, en la parte de arriba del squash. Y no alcanzó para otro lado, abuelita, la verdad. Ah, no, de ninguna manera. Mi bisnieto no va a vivir aquí. Sí, mira, hijo, tengo un departamento amueblado que está vacío en el edificio de la condesa. Así que vayan empacando para que se cambien para allá. ¿En serio? Claro. Abuelita, hombre. Bueno, mi amor, ¿cómo estás? Ya casi listo. Yo también te amo. Y muero por estar contigo. Me voy para allá. Bye. Jesucristo, yo te quiero pedir que mi papá ya no vaya con esa señora y nos deje solitos, que la deje. Jesucristo, te pido que mis papás se vuelvan a querer como antes, que mi mamita ya no llore ni esté triste porque mi papá se va en la noche con esa señora. Te pido, Jesús, que me escuches y nos ayudes. Agustín, hijo, ¿estás despierto? Sí, papi. ¿Ya te vas? No, hijo. Se canceló la junta que tenía. ¡Qué bueno! ¡Sorpresa! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Dónde está mi chico? ¡Hola! ¿Dónde vas? Está dormido, mamá. Venimos para ponernos de acuerdo por el bautizo. Yo creo que unos buenos padrinos pueden ser tu primo Esteban y su esposa. Míralo, qué lindo se ve dormido. Vicente está puestísimo para bautizarlo. ¿Y para cuándo piensan bautizarlo? Eh, bueno, es que no pensamos bautizarlo. ¿Qué? Sí, sí, que no vamos a bautizarlo. Es broma, ¿verdad? No, señor, no es broma. El bautismo es la confirmación de tu fe. ¿Cómo va a confirmar su fe un niño que no tiene uso de razón? Vamos, es que no se va a hablar. Bueno, para eso precisamente está la fe de los padres y de los padrinos. Bueno, mire, esa cosa de que los padres y los sacerdotes pueden creer en favor del niño no es bíblica, ¿eh? La Biblia dice que cada persona debe tomar su propia decisión. Tú no pensarás así, ¿verdad? Mira, papá, en la Biblia no hay ni un solo caso del bautismo de un infante. Todos los casos registrados son creyentes conocedores de su fe. ¡Bernardito! Pero eso no puede ser. ¡Es el colmo! Mami, cálmate, cálmate. Creer es un acto personal. No se debe de hacer a través de terceras personas. El bautismo sin fe es un acto carente de significado. Deja que el niño crezca, mami. Que tenga la edad suficiente para que él decida. Vaya, vaya. Qué letrados están en la materia, ¿eh? No, señor, pero no se necesita un doctorado en teología para entender el simbolismo del bautismo. Cualquier persona que lea la Biblia se da cuenta que significa la identificación con Jesús en su muerte y resurrección. Por eso el bautizo bíblico es por inmersión. Para simbolizar al sumergirlos en el agua la muerte de Cristo y al sacarlos su resurrección. Claro. Además, el bautismo con una rociada en la cabeza no existe en la Biblia. Oye, mi hijo, Dios no quiera, de veras. Pero tú has pensado, de veras, si llega a morir, que el bebé no va a poderse irse al cielo. Se va a ir al limbo. ¿Al limbo? Ay, mamá, por favor. La palabra de Dios jamás menciona el limbo. Además, por supuesto que se irá al cielo. Jesucristo afirmó que de los niños es el reino de los cielos. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Y no quiero escuchar más estupideces. A mi nieto lo bautizan y ya. Mira, lamento decirle, señor, que también es nuestro hijo. Más bien es nuestro hijo. Y que no lo vamos a bautizar. Mira, papá, lo vamos a instruir en el camino de Dios como lo marcan las escrituras. Te vas a arrepentir de esto. Ya sabía yo que tarde o temprano les iban a hacer cambiar de manera de pensar esas sectas. Ay, mira, hijos, yo no entiendo nada, pero sabes que cuentan conmigo, ¿eh? Nos vemos. Gracias, mamá. Qué bole, cuñado. Qué bole, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues también, aquí. Sí, mira, aquí estamos preparándonos para ver esta película. ¿Qué te parece? Oye, muy bien. ¿Quieres uno? Ah, no, gracias. Oye, qué relajo has armado con eso de la religión, ¿eh? Qué bárbaro. Traes a toda la familia loca. Mira, cuñado, la religión es el opio de los pueblos. Sí, no lo dudo. ¿No lo dudas? No. ¿Y entonces por qué te volviste religioso? ¿Y quién dijo que yo me volví religioso? Recibí a Jesucristo en mi corazón, que es algo más que una religión. Es una relación personal con el Dios vivo y resucitado. Ay, mira, en esta casa todo mundo se da de golpes de pecho. Y sus acciones son muy diferentes a la fe que pregunan. Al menos tú has cambiado positivamente, ¿eh? Gracias. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús cambió mi vida. La religión solo cambia la conducta, pero no el corazón, la fuente de los deseos del hombre. La Biblia dice que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Eso dice, ¿eh? Sí. Uy, qué interesante, la verdad, ¿eh? ¿Y cuál es el mensaje central que pregonan en dónde vas? Ah, pues las buenas nuevas del Evangelio. Que Dios nos imparte su justicia gratuitamente, mediante la fe que le tenemos a Jesucristo. ¿Nos imparte su justicia? Sí. Justificar quiere decir declarar justo al que no lo es. ¿Acaso Dios es injusto? ¿Cómo es posible que Él declare justo a un hombre injusto gracias a su fe? Pues así de simple. Mira, Cristo sufrió la condenación que yo merecía. ¿Y de este modo soy salvo de la ira de Dios? No, no, no entiendo nada. Mira, está bien. Imaginemos a un hombre que comete el asesinato de un ser querido. Se pronuncia la sentencia. Pena de muerte, no hay más. Claro. El juez no puede perdonarle, ya que eso sería injusto, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, ahora imagínense que el juez le dice al criminal, no quiero a usted tanto que no puedo dejarle morir. Mi propio hijo se ha ofrecido a ocupar su puesto en la silla eléctrica. Ay, eso es una fantasía. Mira, no hay nadie que manifieste semejante amor por un criminal. Con excepción de Dios. Mira, Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya entendí. ¿Sí? Ahora imagínense que a pesar del ofrecimiento, el criminal le dice, a mí no me interesa su proposición. Es más, ni creo que su hijo vaya a tomar mi lugar. Yo me las arreglo ahí como pueda. Ay, sería inconcebible que alguien rechace tal ofrecimiento. Pues es el caso de millones de personas. Qué barbaridad, qué ejemplo tan interesante nos pusiste. Sí. Oye, dinos una cosa, ¿a dónde vas cuando sales con tu Biblia? Ah, pues voy a un grupo de estudio bíblico, por aquí cerca. Ahí se estudia la palabra de Dios. Pues invítanos, ¿no? Ay, por supuesto. No estaría nada mal que aprendiéramos algo más. Ay, siempre y cuando no se vayan a poner de religiosos. Porque a mí la religión, la verdad, me da urticaria. Sí, no, no te preocupes. Mira, esto es algo más personal, ahí no es eso. Hola, familia, ¿qué tal? Hola. ¿Qué, ya los convenció Gabrielito para que cambien de religión? Mira, solo los invité a un grupo de estudio bíblico. Que por cierto no te haría daño darte una vueltecita, ¿eh? Mira, ya párale. Tú sabes que conmigo pierdes tu tiempo. A mí ni creas que me vas a convencer. Y además, pues, ¿por qué no mejor invitas a Marcela? La pobre como todo el día está borracha, ni cuenta se va a dar que cambió de religión. Oye, ¿quieres un cafecito? No, no, Blanquita, muchas gracias. Mira, nada más pasé así de rapidito a dejarte este pequeño regalo para el niño. Ay, gracias. Y también quiero darte las gracias por haberle enseñado a Agustín a rezarle a Dios. Ay, a orar. Mira, rezar viene de latín recitaris, que significa repetir. Y Jesús decía que cuando ores, no seas como los hipócritas, que creen que por su mucha palabrería van a ser oídos. Eso yo no lo sabía. Bueno, es que digo, si te vas a poner a repetir como el oro un rezo, mejor se lo grabas. Mira, Jesús le enseñó a los apóstoles el Padre Nuestro únicamente como un patrón para que aprendieran a comunicarse con Dios. Oye, Blanquita, ¿y dónde aprendiste todo eso? Ay, pues, en la Biblia. ¿En la Biblia? Sí, en la Biblia. Me imagino que tienes una en tu casa. Sinceramente, no. ¿No tienes una Biblia en tu casa? ¿Nunca la has leído? No, no. Ay, pues, de lo que te has perdido. Mira, yo tengo otra Biblia, así que te la regalo. No, 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 Blanquita, ¿cómo crees? No. ¿Pero por qué no? Acéptala. Muchas gracias. No, mira, empieza a leerla desde aquí. Desde el Evangelio de San Juan. Pero este es el colmo. ¿Qué está pasando en esta familia, eh? Bueno, ¿y cuándo te dijo eso? Ayer. Que va a estar muy bonito, que le gustaría que todos fuéramos. Y que él, Bernardito y Blanca, se iban a volver a bautizar. Pero, ¿cómo es posible? Ahora resulta que los que se van a bautizar son ellos, pero no quieren bautizar al niño. ¿Tú entiendes? Yo sí entiendo. Que el líder de esa secta les está dando una lavada del cerebro que ¿para qué les cuento? Pues voy a ir a hablar con ese líder, para ponerlo en su lugar. Por favor, Vicente, habla con los muchachos. Hazles ver en el error en el que están. Claro, con mucho gusto lo haré. Y además, Vicente, ¿por qué no acompañas a Marcos a hablar con el líder ese? Bueno, eso no lo considero prudente. Después de todo, en este país, cada quien es libre de profesar la creencia religiosa que quiera. No, no, no en esta casa. Aquí somos un hogar tradicional. ¿Y qué? ¿Acaso ya te convencieron a ti también? Te digo que sentí algo indescriptible, mi amor. ¿Cómo es posible? Si ibas a reclamarle al líder ese de la secta. Pues sí, ¿verdad? Pero al verlos pensé, ellos tienen algo que yo no tengo. De verdad, Dios, para ellos es real. Serían tan felices, cantaban con una emoción. De veras, mi amor, estuvo muy bonito. Mira, había un río y todas las personas que se iban a bautizar estaban vestidos de blanco. Ya, 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 cállate, no quiero saber más. Ah, pero mi amor. ¡Es el colmo! Papito, tu copita. No, Irene, gracias. Ahorita no. ¿No? No. ¿Qué lees? La Biblia. ¿La Biblia? ¿No sabía que te interesara la Biblia? Me la regalaron. Tiene cosas muy interesantes. Irene, por favor, estoy leyendo. ¿Qué pasa, abuelita? ¿Cómo está el niño? Muy bien. Todo bien, gracias. ¿Qué son esas locuras de que no quieres bautizar a tu hijo? No, no, abuelita. Mira, no son locuras. Ya les expliqué a todos que... Mira, mira, a mí no me quieras convencer, ¿eh? Tú lo bautizas y San se acabó. Pues, lamento, lamento. De veras desilusionarte, abuelita. No lo vamos a bautizar. Pues, la que lo lamenta soy yo, fíjate, ¿eh? Porque si no lo haces, van a tener que desocuparme el departamento. Como comprenderás, yo soy la responsable de que en esta familia se continúe con nuestras creencias religiosas tradicionales, ¿eh? Despídeme de blanco, por favor. Hola, Gabriel. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues, aquí haciendo unos arreglos, gracias. ¿Y te paso la pinza? Sí, por favor, la grande, ¿no? Sí. Oye, quería felicitarte por el cambio tan positivo que has tenido. Hombre, gracias. Que estás leyendo la Biblia, ¿verdad? Sí, fíjate, me ha ayudado mucho, Vicente. Sí, ya lo creo. Bueno, pues, ya sabes, estoy a tus órdenes para cualquier duda que tengas. Te lo agradezco. La cuestión es que no te vayas a confundir. ¿Confundir? No, no creo, Vicente. La palabra de Dios está abierta para todos, ¿no? Mira, yo creo que cualquier corazón hambriento guiado por el Espíritu Santo la puede entender, ¿no es así? Lo que sucede es que, mira, solamente el magisterio tiene la capacidad y el derecho de interpretar las Escrituras. Caray, ¿quién dice eso? ¿Eso no está en la Biblia? Bueno, bueno, tú sabes que la Iglesia Católica arguye que el magisterio es el intérprete legítimo y autorizado porque la Iglesia Católica dio la Biblia al cristianismo. No, Vicente. Los primeros cristianos no recibieron la Biblia de la Iglesia Católica. La recibieron del Espíritu Santo. Sí, sí, pero lo que trato de explicarte es que la plenitud de la verdad está contenida no solo en las Escrituras, sino en las enseñanzas de la Iglesia Católica. La Escritura y la tradición juntas son la palabra de Dios. No, la Escritura es la palabra de Dios. La tradición es la palabra de los hombres. Ay, qué gabiés. Oye, nunca me imaginé que te fueran a interesar los asuntos relacionados con Dios. Sí, ¿verdad? Mira, Vicente, yo creo que la Biblia contiene toda la revelación esencial para que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Tengamos vida en su nombre. Mi querido Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, hijo? ¿Te vas a comer o no? Ah, pues sí. ¿Qué haces hambre, hermano? Claro, claro, claro. Ándale, pues. Bueno, luego nos vemos. Luego seguimos hablando, ¿eh? Ok. Ándale, pues. Mira, Marcos, me parece una cosa incongruente que teniendo un futuro sacerdote en la familia salgan con que están leyendo la Biblia. Pero es lo que tiene de malo si es un mandato de Dios. Mira. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, Dios ordena leer la Biblia. Hasta mañana, muchachos. Te estaba esperando. Me gustaría saber... ¿Qué está pasando, papacito? Irene, mi vida ha experimentado un cambio muy importante. ¿Qué? ¿Ya no piensa divorciarte de tu esposa y casarte conmigo? No, Irene. Mira, he entendido que lo que hacemos no es de Dios, que yo tengo una familia que el Señor me ha dado y que mi obligación es luchar por permanecer unidos. ¿Y de cuándo acá cambiaste de parecer? Desde que Jesucristo reina en mi vida. Pero, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana decidas que lo nuestro está mal? ¿Y qué hay de los planes que teníamos? Irene, créeme que lo siento. Deberías obedecer a Dios y... La que lo siente soy yo por haber perdido mi tiempo. ¡Imbécil! ¿Y a qué se debe el honor de tu visita? Pues, vine a traerle los mazapanes que más le gustan a mi abuelita y a saludarla. Si crees que por esto te voy a volver a apoyar con la mensualidad para tus estudios, estás muy equivocado. No, abuelita. Gracias a Dios ya estoy trabajando. Lo hago sin ningún interés. Lo hago porque te amo. ¡Ay, qué lo quiere! ¿A poco tú ya no me quieres? Sí, pero estoy muy molesta contigo. ¿Pero por qué, abuelita? ¿Yo qué te hice? Ay, de por sí no tenías mucha fe. Y la poca que tienes la perdiste y te hiciste protestante. Claro que no, abuelita. Mi fe creció ahora que conozco la palabra. Y no me hice protestante. Simplemente le permití a Jesús que tomara el control de mi vida. Sí, sí. Te hiciste protestante. Mira, abuelita, etiquetar a la gente como protestante o católico es fácil. Lo cierto es que la iglesia de Jesús la formamos todos los seres humanos que tenemos el Señorío de Cristo en nuestras vidas. Eso no es cierto. A la iglesia que asistes no está Dios. Mira, abuelita, todo cristiano sabe que la presencia de Dios no habita en templos hechos con manos humanas, sino en su cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios. ¿Quién dice semejante barbaridad? Mira, Dios en su palabra. Por otro lado, mira, abuelita, asistir a una iglesia no es garantía de estar unido al cuerpo de Cristo. Mira, solo Dios conoce los corazones y sabe quién de verdad le pertenece. En aquel día van a estar muchos que pensamos que no iban a estar y en cambio no estará en otros. María, María. Dame un té conmigo, por favor. ¿Quieres algo de tomar? Sí, María, un vaso con agua, por favor. No fuiste a la misa de aniversario de la muerte de tu abuelo. Pensé que ibas a asistir. Abuelita, si antes no creía en esas cosas, menos ahora que conozco la palabra. A ver, según tú, ¿para qué le haces una misa a mi abuelo? ¿Cómo que para qué? Los que vivimos podemos ayudar así a un ser querido que está en el purgatorio. Mira, abuelita, el purgatorio no existe. La Biblia no habla de un estado intermedio para los muertos. El espíritu de los corazones que tienen a Jesús dentro de sí. Al morir parten con él y los que no lo tienen se van al infierno. ¿Pero quién te has creído que eres para afirmar semejante tontería, eh? Para que lo sepas, nadie merece ir al cielo sin que antes haya pasado un tiempo de purificación en el purgatorio. Tienes toda la razón, abuelita. Nadie merece ir al cielo. Todos merecemos el castigo eterno por nuestros pecados. Pero la purificación que necesitamos para entrar al cielo fue lograda con la muerte de Cristo, no con las llamas del purgatorio. La Biblia dice que los redimidos en el cielo han limpiado y emblanquecido sus ropas, no con las llamas del purgatorio, sino con la sangre del Cordero. Todos al morir tenemos pecados veniales que no se lograron perdonar aquí en la tierra. Es por eso que tenemos que pasar un tiempo en el purgatorio. Ya ves cómo no sabes, ya ves, te están enseñando erróneamente a dónde vas. A ver, abuelita, contéstame algo. ¿Tú crees que la muerte de Cristo logró el perdón total de nuestros pecados? Que cuando dijo consumado es, logró la redención total de la humanidad. Ay, pero qué preguntas tan obvias haces. Desde luego que sí. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de contribuir con nuestros sufrimientos para ayudar a nuestra salvación? Al creer en el purgatorio afirmas que la muerte de Jesús no fue suficiente para la salvación y que tenemos que completarla con nuestros sufrimientos. ¿Qué significa eso? Te invito a comer al restaurante que íbamos cuando éramos novios. ¿Te acuerdas? ¿Qué pretendes? Bueno, yo sé que mi comportamiento no ha sido lo adecuado y me gustaría que nuestra relación volviera a ser como antes. Déjate de estupideces. ¿Tú crees que todas las humillaciones que me has hecho se borran así como así de fácil? ¿Imbécil? Marcela, estás desperdiciando tu vida. Tú lo has dicho. Es mi vida y ya es tiempo de que ustedes aprendan a respetarme. ¡No me falches al respeto! ¡No me hagas...! ¡Mamá! ¡Mamá! Ay, hijito. ¿A qué horas llegaste? ¿Por qué no hablaste para que fuéramos a buscarte? No te preocupes, mamá. Ya estoy aquí. Sigue los problemas con Marcela. Como siempre, ya sabes. Ya me voy. Papá, ya me agarraste de salida. No creo llegar a la hora de la comida, mi amor. Bueno, luego platicamos, hijo. Bienvenido. Gracias, papá. No sabes cómo me preocupó tu llamada. Eso de que mis hermanos estén metidos en las sectas es de cuidado. ¿No has hablado con Vicente? Sí, de hecho, él habló con Bernardo y Blanca por lo del bautizo, pero no le hicieron caso. Hijo, ay, hijo, estoy tan preocupada. Buenos días. Buenos días. Vámonos, Agustín. Marcia, ¿estás segura que no quieres venir con nosotros? No, yo voy a la iglesia con mi mamá y mi abuelita. Luego me van a llevar a los juegos. ¿A dónde vas, Agustín? A escuchar la palabra de Dios con mi papá, abuelita. Marcia, dile a tu mamá que no nos tardamos. Con permiso. Vamos. Buenos días, mamá. ¿Quieres desayunar algo? No, gracias. ¿A dónde va tu marido con el niño si puede saberse? No sé, a un templo cristiano, creo. ¿A dónde van Marcos y sus hijos? Pues más vale que te pongas viva si no quieres que te conviertan a tu hijo en un hereje. Mamá. Yo que tú le prohibí a Manuel que lo llevara a esos lugares. Mamá, por favor, luego hablamos cuando no haya niños. No, al contrario, que oiga. a Marcia lo que no está bien, que nosotros tenemos nuestra religión y no la vamos a cambiar. Nada más eso me faltaba. ¿Todo sale, hijo? ¿Cómo has estado? Bien, papá. ¿Quieres jugar para que te gane? ¿A poco ya aprendiste a jugar? Que ya saliste de vacaciones, no te faltaban dos meses. Sí, pedí permiso para visitarlos. Mamá me habló por teléfono y me platicó de todos los cambios que se están agriendo. ¿Cambios? ¿Religiosos? Ah, religiosos. ¿Qué crees, hijo? Ya no fumo. Después de 25 años de fumarme dos cajetillas al día, el señor me quitó ese vicio. Bueno, ¿no se te hace una gran noticia? Sí, lo que me preocupa es que se vayan a estudiar la Biblia con los hermanos separados. ¿Separados? ¿Separados de quién? ¿De Cristo? ¿Qué va? Están bien agarrados del señor y de sus promesas. En lo personal yo te puedo decir que he experimentado una gran bendición desde que le entregué mi vida a Jesús y me alimento con su palabra. Papá, hoy en día hay muchas sectas, religiones que engañan a la gente. No te preocupes por eso. A donde vamos se predica la sangre de Jesucristo como la única que limpia nuestros pecados y se dice a la gente que solo necesita creer en Jesús para ser sano. Están predicando la verdad, ¿no lo crees? Papá, lo que sucede es que nosotros debemos de obedecer a la iglesia católica, al igual que los primeros cristianos obedecieron a la iglesia primitiva. Bueno, la iglesia primitiva nunca se proclamó como la autoridad a la que debían de obedecer. Más bien está sujeta a la autoridad de la palabra escrita de Dios y enseñó a la gente lo que desean las escrituras. Por otro lado, la palabra de Dios siempre exalta a Cristo y no a la iglesia. Papá, no te entiendo. Vengo a tratar de ayudarlos si tú me saques esos argumentos. ¿No te das cuenta de la gran confusión que hay ahorita por el surgimiento de nuevas sectas religiosas? De lo que me doy cuenta es que al igual que en la época de Jesús la gente se ha olvidado de las palabras de Dios prefiriendo seguir las tradiciones humanas. Jesús decía a los religiosos que se llaman como doctrinas mandamientos de hombres y así invalidando de esta manera con sus tradiciones los mandamientos de Dios. ¿Qué horror que te está haciendo para leer la vida, papá? Me extraña que digas eso, hijo. Dios nos dejó las escrituras para que fuese nuestra única y máxima autoridad en todos los asuntos de moralidad y fe. Más bien, yo creo que es bueno revisar nuestras creencias y tradiciones a la luz de su palabra. ¿Para qué? ¿Para entrar en distinciones y dejar tu educación religiosa? Bueno, una cosa es cierta. Una vez que lees la Biblia tienes que escoger entre la palabra del Dios vivo y las tradiciones de los hombres cuando estas contradicen la palabra. Hijo, ¿cuántas veces has leído la Biblia en estos cinco años que estás en el seminario? ¿Una, dos, tres? No, ni siquiera una, pero ¿eso qué importa, papá? Yo sé de lo que te estoy hablando. Jesús se refería solo a las escrituras y nunca a la tradición. A las preguntas que le hacían respondía ¿qué dicen las escrituras? En otra ocasión, atacado por sus adversarios, respondió erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Papá, ¿por qué no circulaste entonces la tradición de esta religión? Evidentemente era la herencia religiosa que traía. Y yo con sinceridad, hijo de corazón, se los transmití. Pero ahora sé que puedes ser sincero de corazón y estar equivocado. No te entiendo. Mira, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Tú sabes que él perseguía y mataba a los cristianos. Era muy celoso de sus tradiciones, pero finalmente tuvo que admitir que lo que creyó y practicó toda su vida no estaba en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que te equivocaste? Sí, hijo, sí, sí, me equivoqué y lamento mucho no haber conocido antes al señor y a su palabra para haberlos guiado a sus pies y no a una religión. Estoy seguro que la situación en esta casa sería muy diferente. ¡Ay, mamá! ¿Por qué? En lugar de arreglar tus propios asuntos estás viendo los defectos que yo tengo. ¡Pero tú eres el asunto! ¡Tú eres el asunto! ¡No, ya estoy suficientemente grande! Agustín, dale gracias al señor por los alimentos. Señor, te damos gracias por esta comida. Te pido que la bendigas en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Es forzoso que recen cada vez que comemos? No, es voluntario. Es solo una muestra de agradecimiento al señor por el alimento que provee. Hay mucha gente que no tiene que comer y que incluso se está muriendo de hambre. ¿Me permites un momentito? Sí, cómo no. Ustedes sigan comiendo. No estoy de acuerdo en que introduzcas otras costumbres religiosas a esta casa y menos que cambies a mi hijo de religión. No lo estoy cambiando de religión. Lo único que hice fue acercarlo a Jesús, que por cierto vino a darnos una vida abundante y no una religión. Mira, ya párale. Terminemos con esto de una vez por todas. No vuelvas a llevar al niño a esa secta donde tú vas. Ahí sí me vas a perdonar, pero si él quiere ir, ni tú ni nadie se lo va a impedir. Tú lo has dicho. Si él quiere ir, pero no lo obligues. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo va el seminario? Bien. Pedí permiso para venir. Mamá y la abuela están preocupadas. Dicen que ya no las acompañas a misa los domingos. Pues sí, sí, es verdad. Estoy yendo a una iglesia donde los creyentes reconocen solamente a la Biblia como suprema autoridad. Bernardo, están cometiendo un error. Hoy en día hay muchos charlatanes que interpretan la Biblia equivocadamente. La interpretación auténtica ha sido confiada únicamente al magisterio de la iglesia católica. Mira, si Dios hubiera dejado su palabra solo para que unos pocos la pudieran interpretar, ser un dios elitista, ¿no crees? Mira, lo que trato de explicarte es que Dios protege sobrenaturalmente al magisterio de enseñar falsedad. Los obispos no pueden equivocarse, poseen el don de infabilidad. No, Erick, no. Es el Espíritu Santo, el maestro autorizado de la iglesia quien ilumina a los creyentes que estudian las escrituras. El negar una creencia que ha sido informalmente definida es equivalente a apostatar de la fe. Los decretos solemnes de los obispos reunidos en un concilio ecuménico son infalibles y obligatorios. No, 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 Erick. ¿Y no crees que esos decretos deben de ser examinados a la luz de lo que la Biblia enseña? Digo, es nuestro deber ser seguidores de la verdad. No hay terreno más seguro, Erick, para plantar nuestra fe que las escrituras. Por favor, recapaciten. Entiendan, están en el camino equivocado. Mira, Erick, cuando tú lees la Biblia de lo primero que te das cuenta es que una cosa es Dios y otra la religión. Claro. Y que hay muchas creencias que la iglesia tradicional pregona que no vienen en la Biblia. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, le enseñan a la gente que Cristo estableció siete sacramentos que Él los usa para derrambar su gracia. Ay, haciendo de este modo que la gente dependa de los sacramentos. Desde luego que sí. Los sacramentos y las buenas obras amplían la justificación. No. La justificación de la Biblia no puede aumentarse. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque es el crédito de la justicia perfecta de Dios. Él ya pagó por el pecador. Mira, la gracia de Dios no necesita de obra de hombres. De otra manera, la gracia dejaría de ser eso. Gracias. Escuchen bien lo que les voy a decir. Les guste o no les guste, la iglesia católica es necesaria para la salvación. No, Erick, la salvación no se encuentra en ninguna iglesia. Solamente se encuentra en Jesucristo. Fuimos salvados por una persona, Jesucristo, no por una religión. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que él. Erick, ¿tú crees que el padre, habiendo quitado la barrera del pecado a un costo tan elevado, ahora pondría sacramentos entre él y sus hijos? Dios quiere que sus hijos dependan de él, no de sacramentos. Les ofrecen una relación personal, Erick, no un ritual. Ahora entiendo la preocupación de mamá. Me retiro. ¿No te vas a quedar a comer? No, gracias. Prefiero comer en otro lado. Buenas tardes. Erick. Estoy muy desconcertada, Vicente. He llegado a pensar que esto es un castigo de Dios. Nada de eso, Renata, solo están confundidos. Esa secta los tiene absolutamente engañados. Por cierto, Erick, ¿cómo va el seminario? Bien. Muy bien. Ya mañana me regreso a Guadalajara. Ay, hijo, tan poquito tiempo. Bueno, todo sea por la vocación. Ahora solo vine porque sentía a mamá muy preocupada. Sí. Pero ya pronto voy a salir de vacaciones y te prometo venir a sacarte a pasear. Ay, gracias, mi hijito lindo. Ya sabes que cuentas conmigo para todo. Mira, mira, ¿quién tenemos aquí? A don Perfecto. No, yo no soy perfecto. Trato de mejorar, eso es todo. Sí, ¿verdad? Porque, por cierto, antes te embriagabas, te ibas con mujeres y hasta te daba por usar ropa ajena. Oye, por cierto, si quieres usar mi saco que está adentro, puedes usarlo. ¿Cuánto te pagan por cambiar de religión a la familia? ¿Por qué estás tan insistente con todos? Oye, yo no estoy interesado en cambiar de religión a nadie. Me interesa ayudarlos a descubrir a Jesucristo en la vida abundante y eterna que viene a través de una relación personal con Él. No seas idiota. Desde la primaria sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, pero el saberlo no es suficiente. Mira, nosotros creemos en Jesús, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema, mejor dicho? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué dijiste? Que la Biblia dice que los demonios al igual que tú creen en Jesús y tiemblan. ¿Qué quieres decirme exactamente con eso? Pues que si tú me estás diciendo que crees en Jesús, lo único que estás haciendo es dar un asentimiento mental a su humanidad, como los demonios, que saben que Jesús los derrotó en la cruz. Pero Jesús no quiere vivir aquí, sino acá. Ah, mira. ¿Y quién te crees tú para saber si yo tengo a Jesús en mi corazón o no? Pues simplemente si lo tuvieras manifestarías el fruto de su presencia por ese simple hecho. Serías salvo. Tu vida cambiaría radicalmente, Mariano. Salvo, salvo. Esa soberbia pura. ¿Cómo puedes estar seguro de tu salvación antes de tu muerte? ¿En qué te basas? En la veracidad de la palabra de Dios. Aquí está escrito que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esa vida eterna está en su hijo, Mariano. Por eso. Pero tú no puedes saberlo hasta que no te mueres. Por eso es vida eterna. ¿Qué no entiendes tú? Mira, la vida eterna y la salvación no son privilegios que vayamos a obtener en el futuro. El que tiene a Jesús tiene la vida y esta vida eterna comienza con el nacimiento espiritual y no termina jamás, Mariano. Mira, ¿sabes cuál es tu problema? Que sabes perfectamente que eras el nieto consentido de la abuela y futuro heredero. Pero ¿sabes qué? Ahora yo tomé tu lugar y tú no eres más que más que un segundón. Mira, por mí te puedes quedar con toda la herencia de la abuela. Yo ahora tengo una mejor herencia, Mariano. Con tu permiso. Imbécil. Es el sagrado corazón de Jesús. Es muy milagroso. Siempre nos concede lo que le pedimos. A ver, Agustín. Bésale los pies a Diosito. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Ese no es Dios. Es un ídolo. Dios está aquí en mi corazón. ¿Quién te ha enseñado esas tonterías? A ver, Marcia. Híncate. Ponle el ejemplo a tu hermano. Sí, abuelita. Muy bien, hijita. A ver. Toma. Puedes comprarte lo que quieras. Muchacho desobediente. Qué menso eres, Agustín. ¿Qué te costaba hincarte y ganarte veinte pesotes? Tonto. Padre José. Ah, Eric. ¿Cómo estás? Bien, padre. Gracias. ¿Sabes? Quería desde hace tiempo hacerle algunas preguntas. Claro. Es diferente al estudio de la Biblia. No sé, creo que le dedicamos muy poco tiempo. Al contrario de las otras materias que creo que le dedicamos demasiado tiempo. ¿No cree que sería bueno dedicarle más tiempo? Ah, qué Eric tan inquieto. Lo que sucede es que ustedes apenas tienen algunos años y digamos que no están preparados para entender cabalmente la palabra del señor. Por otro lado, es muy importante que ahorita estudien todos los escritos que nos han heredado nuestros antecesores. No te desesperes, Eric. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Comprendo tu preocupación, mamá. Pero no nos puedes obligar a que dejen sus creencias. Ya no son unos niños. Tienes razón, Guille, Renata. Ellos tienen que darse cuenta por sí mismos de su error. Solo espero que se den cuenta antes que se mueran, ¿eh? Por cierto, Vicente, te quiero dar un dinerito extra para que me hagas favor de hacer unas misas para nosotros y así ganar más indulgencias. ¡Eh, familia! ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Bien, bien. Qué bueno que te veo. Fíjate que he estado oyendo unos estudios bíblicos y quería platicar un poco contigo. ¿A tus órdenes? Oye, ¿de dónde sacan eso que hay que confesarse con un sacerdote si la Biblia enseña que la confesión se debe hacer ante Dios ya que Él es el único que puede perdonar pecados? Jesús instituyó el sacramento de la confesión al decirles a los apóstoles a quienes remitierais los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvierais les serán retenidos. Sí, les dijo eso, pero ellos nunca entendieron que Jesús les había dado autoridad de perdonar pecados judicialmente diciendo te absuelvo. Más bien entendieron que debían proclamar el perdón de los pecados mediante Jesucristo y que todos aquellos que entendieran y aceptaran este mensaje sus pecados les serían perdonados y los que rechazaran la oferta del perdón pues les serían retenidos. Es decir, recibían el perdón pero no por confesar sus pecados a los apóstoles sino por creer el evangelio proclamado por ellos. Y si el hombre arrepentido ya tiene la absolución de su salvador pues qué necesidad hay de la absolución de un sacerdote. Exacto, otorgar indulgencias a cambio de dinero sería hacer más fácil la entrada a los ricos al reino de los cielos. Más respeto, jovencitos, ¿eh? Exijo más respeto. Cálmate, abuelita. Te estamos faltando el respeto, Vicente. No, no, no solo estamos platicando. Claro, si no estamos en la época del oscurantismo medieval en el que al que cuestionara algún dogma de la iglesia le echaban a la hoguera. Esto es el colmo, ya no soporto oír más estas blasfemias. Mariano, llévame a mi casa, por favor, vámonos. Es lo mejor, abuelo, porque con esto de que en esta casa todos se sientan expertos bíblicos. Uy, qué susceptibles a todo el mundo y todo por decir que el perdón de los pecados tuvo lugar en la cruz y no en la confesión. Mira, Flor, sabes perfectamente que tu abuelita tiene unas creencias diferentes a las tuyas y que la iglesia católica dice que uno tiene que confesarse frente a un sacerdote y obtener así la absolución. Mamá, la necesidad de un sacerdote humano se elimina cuando te das cuenta que todos los cristianos somos parte de un sacerdocio real. Y que tenemos acceso a la misma presencia de Dios por medio de Jesús. Bueno, ya, 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 mejor vamos a parar de aquí. Ustedes quédense con su creencia y nosotros con las nuestras. ¿Qué quieres? Rosy, quiero que haya armonía entre tú y yo, que Jesús entre en nuestro matrimonio. ¿Por qué no dejas de una vez por todas esa actitud hipócrita? Ya estoy harta de tus poses de santo y que le inculques a mi hijo otras creencias. Rosy, ¿te sientes mal? Me supongo que ya sabes que no quiso besar una imagen, ¿verdad? Pero claro, pues con las ideas que le metes, ¿cómo no? Rosy, Jesús enseñó a acercarse a Dios en espíritu, sin necesidad de imágenes. Dios, Dios es espíritu, ¿sí? Y así quiere que lo alaben, en espíritu y en verdad. Guárdate tus sermones y mejor hazte la idea de que hagas lo que hagas, no vas a acabar con el culto a las imágenes. Eso ya lo sé, hay muchos intereses económicos de por medio, de los que fabrican la imagen, de los que la venden y de los que promueven ese culto, por supuesto. Ay, ni que me importa cómo piensas. Rosy, de veras que no te entiendo, antes yo te engañaba, te trataba mal y a veces ni siquiera llegaba. ¿Sabes qué? Pues te prefería así, mujeriego y déspota, a lo que eres ahora, un protestante. Mmm, qué rico huele, traigo un hambre que si no me sirves pronto. Me como tu brazo. ¡Ya! Uy, ¿qué pasa, algo? Gabriel, ¿tú crees que esté bien que desde que empezaron a estudiar la Biblia hay una división en la familia? Mamá, Jesús enseñó que seguirlo a él a menudo involucra oposición, particularmente de los miembros de la familia. decía que los enemigos del hombre serían los de su casa. No logro entender qué es lo que le venden mal a nuestras tradiciones que tenemos. ¿Sabes qué es lo malo de las tradiciones? Que impiden que la gente tenga una comunicación íntima con Dios, por preocuparse más por guardar las reglas y seguir sus costumbres religiosas que por acercarse a él. ¡Basta! Mira, no quiero que le vuelvas a hablar a la familia de Jesús. nosotros somos católicos. ¿Qué va a pasar con nuestra reputación? Mamá, ¿qué es más importante para ti? ¿Nuestra reputación con los demás o nuestra obediencia al mandamiento de Jesús? Él dijo que teníamos que ser sus testigos, mamá. ¿Cómo pudiste rechazar la buena formación que teníamos después que te tuvimos 12 años en los mejores colegios católicos? Mamá, que mamá no llores. Mira, yo no he rechazado nada. Solamente hice un compromiso con Jesús. Es que nosotros ya teníamos un compromiso, nuestra religión, nuestras costumbres. Mira, mamá, para Dios solamente hay dos tipos de personas en el mundo, los salvos y los condenados. Esto no depende de qué religión tengas o a qué iglesia vayas. Es cierto, mamá. La salvación depende de que hayas aceptado el regalo de salvación que Dios te ofrece gratis a través de Jesucristo. Mamá, lamento decirte que tú eres uno de los millones que conocen en la religión, pero no conocen a Dios a través de la única manera en que puede conocersele. A través de Jesucristo, mamá. Dios, Dios, Dios. Rosy, ¿te sientes bien? ¿Por qué habría de sentirme mal? Es que estás muy pálida. Si quieres, vamos al doctor para que te cheque. Sí, sí, con el doctor. Rosy. Mami, mami, ¿qué tienes? Mami, ¿qué tienes? Cálmate, Marcia, cálmate. A vos, bien, háblale a la ambulancia. El número está junto al teléfono. Mami, mami, mamá. Cálmate, cálmate, Marcia, por favor. Tráeme una almohada y una cobija. Rápido. Bueno, sí, necesito una ambulancia. Mira qué bonito, se está viendo así. Eric, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Eric, permíteme ayudarte. No, no te preocupes, no pesa. ¿Ya saliste de vacaciones? Sí, ¿hay alguien en casa? Creo que está mamá y Marcela, por supuesto. Voy a saludarlas. Por cierto, Eric, desde ahorita te aviso que apartas el 7 de octubre. Ah, sí, sí, sí. Nos vamos a casa. Qué maravillosa sorpresa. Qué noticia. Felicidades. Gracias, Eric. ¿Ya cuánto tiempo llevaban? No, hombre, pues ya llevábamos cinco años imagínate, es mucho tiempo de noviazgo y el señor nos dijo, es demasiado tiempo de novios, tienen que casarse, porque en eso del matrimonio no puede uno andar jugando. Y el señor confirmó nuestro matrimonio al ponernos los dos la misma visión, predicar su palabra en los reclusorios. Claro, vamos a ministrar en ese lugar como sacerdotes del Dios vivo. ¿Qué quieren decir con eso de ministrar como sacerdotes del Dios vivo? Dios constituyó un nuevo sacerdocio por medio de su muerte en la cruz. La Biblia dice que nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así es, bíblicamente hablando, un cristiano es un sacerdote y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí, pero creo que están pasando dos cosas por alto. La primera es que un sacerdote tiene que hacer votos de celibato y ustedes se van a casar. Y la segunda es que tú como mujer estás imposibilitada para hacerlo. y que ese real sacerdocio que Jesús estableció lo constituye en todos los hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Cristo es los sacerdotes a todos los creyentes y no a una minoría selecta. Y en cuanto a lo del celibato, esa enseñanza está en conflicto con lo que enseñan las Escrituras. Así es, Pedro y los otros apóstoles eran casados y permanecieron casados hasta el resto de sus días. Incluso sus esposas los acompañaban a muchos de sus viajes. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, que le iba a ser una ayuda idónea. La mujer es un regalo de Dios. Dios instituyó el matrimonio y es mejor casarse que vivir quemándose ocultando una vida vergonzosa como algunos sacerdotes que tienen sobrinas postizas o sirvientas falsas. ¿Qué no te enseñaron en el seminario los consejos que Pablo le da a sus discípulos sobre los deberes conyugales? Más bien, me enseñaron los cánones acerca del celibato. ¡Uh, Jule! Esas leyes tuvieron sus orígenes durante la Edad Media. Así es. Bueno, en el seminario nos enseñan que un sacerdote nunca está solo. Tiene a su esposa. Su esposa mística que es de iglesia. No, Eric. La Biblia dice que la iglesia no es la esposa del sacerdote, sino de Jesús, el esposo, ¿verdad? Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. ¡Ay, ya! ¡Qué sorpresa, ¿no? Un cura, una pareja que se quiere casar. ¿Por qué no se casan de una vez? Bueno, no, con una así enojona no te casas. Marcela. Mi amor, ¿cómo te sientes? Cansada. El doctor dice que te vas a tener que quedar unos días para practicarte unos análisis. ¿Y los niños? Se quedaron con tu mamá. A las 11 van a venir Bernardo y Blanca para cuidarte. Yo mientras iré a la casa a darme un duchazo. ¿Te quedaste aquí toda la noche? Sí. ¿Por qué? Porque te amo. Porque quería cuidarte. Perdóname, mamá. Perdóname. He sido, he sido muy grosera contigo y yo también te amo. solo que por orgullo no me quería dar cuenta. Rosy, no tengo palabras para describirte el inmenso gozo que siento desde que Jesús vive en mí. Mira, voy a darte algo muy hermoso que estoy seguro va a darte fortaleza. No, no. Mi amor, ¿a qué le temes? La palabra de Dios es alimento para tu espíritu. Está bien. Ay, niña, apúrate ya. Empieza a servir los platos por favor. Ay, no se nos vaya a quemar el estofado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con permiso. Propio. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, ¿y tú? ¿Qué tal? Perdón. Bien. Perdón por la tardanza. Hace mucho que llegas. No, no, no. Hará unos 15 minutos. Estaría mucha gente en el súper. Gabriel, ¿me ayudas, por favor? Sí, mamá, voy. Llévate esto, Pues yo ya me atendí solito. Por favor, hombre, estás en tu casa. ¿Un cigarrito? No, no, no. Ya no fumo. ¿Sigues estudiando la Biblia? Sí, por supuesto. Ya no la podría dejar, es mi alimento diario. Pues ya sabes, estoy a tus órdenes para cualquier duda que tengas. Yo también estoy a tus órdenes para cualquier duda que tengas tú. Marco. Oye, ¿por qué no quieren ustedes los evangélicos a la Santísima Virgen María? ¿Quién dice semejante mentira? Por supuesto que la amamos. Es un ejemplo de humildad, de pureza, de obediencia. ¿De veras? Claro. ¿Qué piensan de ella? Pues, lo que afirman las Escrituras, Vicente, que es bendita entre las mujeres, que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, no de Dios. Jesucristo ya existía antes de la formación de su cuerpo en el vientre de María. Por Jesús fueron creadas todas las cosas, incluyendo a María. ¿Estás consciente que María es corredentora de la humanidad juntamente con Cristo? Por supuesto que no. Fue Jesucristo quien lavó con su sangre nuestros pecados en el Calvario, no María. ¿En qué te basas para decir que María es corredentora? María sufrió juntamente con su Hijo por la redención del mundo. Pues sí, 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 debe haber sufrido mucho al verlo en la cruz. Pero los sufrimientos de María no son suficientes para redimir a nadie. No, yo diría que ni los sufrimientos de Jesús. Mira, la Biblia no relaciona la redención al dolor de Jesús, sino a su muerte. Fue la muerte de Jesucristo la que satisfizo la demanda de Dios por la redención de la humanidad. Bueno, por así decirlo, María en su corazón casi, casi murió con Jesús traspasada por la espada de la tristeza. El hecho, Vicente, es que María no murió en el Calvario. No, papá, y aunque hubiera muerto en el Calvario, su muerte no habría redimido a nadie. ¿Por qué? Pues porque solo Cristo podía representar a la humanidad al haber sido hecho semejante a los hombres. Y puesto que era sin pecado, solamente su vida era aceptable ante Dios como pago por la culpa de la humanidad. Mira, Vicente, la única parte en el plan de salvación que tuvo María es la alta honra de haber sido el instrumento para que en su seno se gestara el Salvador. ¿Qué? ¿Vamos a comer? Perfecto. Papá, me estoy hundiendo de hambre ya. No, no, vete, andas muriendo. Anda, 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 a muriendo. No he desayunado. Ustedes no están tomando en cuenta que María también fue concebida sin pecado original. La Biblia enseña, Vicente, que el único que nació sin pecado en este mundo fue Jesucristo. Mira, ella misma reconoce su necesidad de un Salvador como cualquier pecador cuando le dijo a su pariente Elizabeth mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El hecho mismo de que muriera prueba de que estaba sujeta a la pena del pecado. Más bien murió porque a Dios le agradó que María se asemejara en todas las cosas a Jesús. Dios se llevó a María corporalmente al cielo. Su cuerpo no se descompuso en la tumba bajo la maldición del pecado. El dogma de la asunción de María declarado como una doctrina infalible. El primero de noviembre de 1950 por Pío XII. Pero de ese dogma Jesús no dijo nada. Ni fue tampoco una doctrina que los apóstoles creyesen ni mucho menos está en las escrituras. La resurrección de los muertos, Vicente, y sin excepción alguna no ocurrirá hasta que el Señor vuelva. ¿O tú cómo ves? Sí, me temo que estamos hablando de diferentes Marías porque de la María que citan las escrituras la Biblia no dice nada de una mujer corredentora, concebida sin pecado y que fue ascendida al cielo. ¿Por qué no mejor cambiamos el tema y empezamos a comer? Está bien. Está bien. Siéntate, mamá. Mami, que buena cara de este. Con cuidado, niños, con cuidado. Su mamá todavía está muy débil. Buenos días. Ay, hija, qué bueno que ya estás aquí. Voy por la petaca a la cajuela. Sí. Mamá, ¿te dieron mucha lata a mis hijos? No. ¿Cómo te sientes? Bien, aunque un poquito débil. No te preocupes. Mira, te traje unas estampitas de la Virgen de la Salud. Es muy milagrosa. Ay, también mira lo que te compré. ¿Qué es? Es una astilla de la Cruz de Cristo. Es súper milagrosa. Ay, qué bueno. Bueno, luego te vengo a ver. Adiós, mis amores. Se portan bien. Adiós, mamá, y muchas gracias. Hasta luego. Mira. Parece que no le simpatizo mucho a tu mamá. ¿Qué es eso? Es una astilla de la Cruz de Cristo. Es muy milagrosa. Caray, si se pudieran juntar todas las astillas de la Cruz de Cristo que se han vendido, se podrían construir nuevamente los tres barcos de Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Y dónde piensan vivir, hija? En el departamento de Juan Carlos, aunque la idea es venderlo después y dar el enganche para una casa. Se oye muy bien. Ya sabes, hija, en lo que te puede ayudar lo haré gustoso. Eric, ¿no quieres picar cebolla? No, gracias, papá. ¿Podría hablar contigo? Claro, claro. ¿Quieres que vayamos al despacho? No, no, no. Está bien aquí. Es referente a la plática que tuvimos la otra vez a la hora de la comida. Ah, la plática. ¿Y se puede saber de qué hablaban? Sí, hija, sí, de María, la madre de Jesús. Ah. Me parece que hay un punto muy importante que tú y Gabriel pasaron por alto y es la gran virtud de la Santísima Virgen de interceder por nosotros. María puede persuadir a Dios para otorgarnos solicitudes que de otra manera podrían rechazarse. Eric, Jesús dijo una y otra vez venir a mí invitando a la humanidad a acudir a Él, no a María. Perdón que me meta, pero por otro lado cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les enseñó el Padre Nuestro, no el Rosario. Así es. Las Escrituras se instruyen a dirigir nuestras oraciones solo a Dios, en espíritu y a través de Jesús. O sea que la enseñanza de ir a Jesús a través de María contradice estas verdades. Y lo que es peor, hijo, destruye el contacto directo entre Cristo y los redimidos. ¿Para qué necesitas la intercesión de María cuando la Biblia dice que te puedes acercar confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? ¡La necesitas! Porque ella es la mediadora de todas las gracias. Toda gracia otorgada a los hombres tiene tres pasos sucesivos. Es comunicada por Dios al Cristo, de Cristo a María y finalmente de María desciende a nosotros. No, no, no. La palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de Dios, no de María, hijo. A ver si nos entendemos. A ver. Efectivamente, Cristo es la fuente de bendición, pero María es el canal. No. Entre Dios y los hombres solo hay un mediador, Edith, no dos, Jesucristo hombre. Por cuanto Jesucristo es Dios y hombre, constituye el único medio de unión entre Dios y el hombre. Por eso Jesús dijo que él era el camino y que nadie iba al Padre sino por él. ¿No creen que las múltiples apariciones de la imagen de la Virgen y de la Virgen misma comprueban la gran importancia que tiene? Esas apariciones han demostrado que por sus frutos no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que un mensaje proviene de Dios cuando concuerda con lo que ya se ha dicho en la palabra. La Biblia nos enseña que tengamos devoción solo a Dios. Y todas esas apariciones lejos de fomentar la devoción de Dios, quitan la atención de Cristo y conducen los corazones a tener una mayor devoción hacia la imagen aparecida. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dicen de los milagros realizados por esas imágenes? Eric, en la Biblia hay muchas advertencias en relación a los falsos milagros y prodigios? Por otro lado, los milagros en sí mismos no aprueban nada. El diablo también puede hacer milagros. Sí, sí, sí. Se puede disfrazar incluso como ángel de luz. Yo creo que la iglesia católica en su determinación por exaltar a María ha tergiversado y desatendido la simple enseñanza de la Biblia apartándose de la verdad. Hijo, nosotros amamos a María, pero Jesucristo es el Dios que nos creó y creó también a María. Él es nuestro salvador, hijo, nuestro único y suficiente salvador. No necesitamos a nadie más. ¿Qué estás haciendo en mi cuarto, mamá? Marcela, ¿qué significa esto? ¿Qué te importa? No tengo por qué darte explicaciones. Hija, hija, yo solamente quiero ayudarte. No necesito tu ayuda y tus lágrimas no me conmueven. ¡Vete de mi cuarto! Pero... ¡Me pones mal, mamá! ¡Vete de mi cuarto, por favor! ¡Escúchame! ¡Ay! ¿Por qué tengo que gritarte? ¿Por qué tengo que...? ¡Shh! ¡Ay, Rosco! Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? Vengo a despedirme. Hoy tengo que regresarme al seminario. ¿Sí? ¿Ya voy a iniciar otro año de estudios? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Estoy desconcertado. Ya no sé ni qué creer. Los escucho hablar con tanta seguridad sobre temas bíblicos que ni siquiera hemos tratado en el seminario que... Erick, solo hay un camino seguro por el que cada uno de nosotros debe andar. Es el camino trazado por las escrituras. Es algo que no entiendo. Entonces, ¿por qué Jesús puso a Pedro como el primer papa? Jesucristo jamás designó a Pedro como papa. ¿No referencia alguna en las escrituras de que Pedro gobernara a los otros apóstoles o que ejerciera autoridad suprema sobre la iglesia primitiva? Es verdad que era un hombre firme de convicciones y valiente, pero los mismos apóstoles jamás entendieron que la iglesia estuviera estructurada como una pirámide, con Pedro a la cabeza. Mira, ni siquiera el mismo Pedro lo entendió así. Un día hubo una disputa entre los apóstoles sobre quién sería el mayor. Jesús, lejos de decirles que había designado a Pedro como su superior, les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero y servidor de todos. Ay, sí, perdónenme, pero Pedro es el fundamento de la iglesia. Ese es el error. Jesús es el fundamento en el cual está edificada la iglesia. No, Pedro, por favor. Erick, lamentamos desilusionarte, pero no hay mención alguna del dogma del papado en las escrituras. Ah, cómo no. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, le estaba diciendo que Pedro sería la roca sobre la que edificaría la iglesia. Ahí es donde empieza el papado. No, Erick, no. ¿Cuál es la regla de oro para entender las escrituras? Examinar el texto dentro del contexto en el que se halla. Jesús acababa de preguntar, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos decían que era Elías, otros Juan el Bautista, pero Pedro contestó correctamente, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. A lo cual Jesucristo le contestó, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, oh verdad, de mi divinidad, de que soy el Cristo, el hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Jesucristo es la roca sólida sobre la cual descansa la fe cristiana. Claro, el contexto más amplio del Nuevo Testamento confirma de que Jesús, no Pedro, es la roca. El mismo Pedro identificó a Jesús como la roca en sus epístolas. Erick. Oigan, mejor calles. ¿Dónde estabas, hijo? Te he buscado por toda la casa. Abuelita. Aquí estoy, abuelita. Hola. Ven, ven, vine a despedirme de ti, hijo. Vamos a comer. Dame el privilegio de comer contigo este último día, ¿sí? Váselo. ¿Qué te pasa? Desde que llegamos de vacaciones te noto muy ensimismado. ¿Tienes problemas? Tengo muchas dudas, no tengo paz. ¿Dudas? ¿Dudas de qué? ¿De tu vocación? No, no, no. Yo cada día amo más a Dios. He estado leyendo la Biblia. Bueno, ¿y? Pues que si algo está muy claro en la palabra es la función que tiene la iglesia en el mundo en el que vivimos. La iglesia del día vivo debe ser columbre y valorante de la verdad y debe predicar el evangelio que Jesucristo nos enseñó. Bueno, eso no es ningún descubrimiento, ¿eh? No. Lo que pasa es que hoy en día nuestros dirigentes están preocupados por intervenir en cosas de la política e inmiscuirse en cosas que solo le competen al Estado y no en predicar la palabra. Bueno, estamos en un mundo actual donde se adquiere mayor conciencia política. Sí, pero eso no justifica que el clero intervenga en la política. La historia religiosa debe de estar ajena al Estado, así como la política al clero. ¿A qué más da? ¿No te das cuenta? La historia se repite. ¿Se repite? Sí, gran parte de la religión de los judíos en la época de Jesús se basaba en sus tradiciones y no en las escrituras, tal y como ahora sucede. Jesús se negó a someter su ministerio a la autoridad de los escribas y fariseos. Bueno, ¿y cuál es el problema? Que lo que Jesucristo rechazó nuestra iglesia lo está restaurando y elevando la tradición al mismo nivel de autoridad que las escrituras inspiradas por Dios. ¿Qué es lo que te causa conflicto de eso? Pues eso, que al hacerlo afirman su independencia de las escrituras y de las creencias de la iglesia primitiva. Discúlpame, pero no te entiendo y no sé a dónde quieres llegar. A la verdad, solamente a la verdad. Quiero saber por qué nos enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Eric. ¡Eric! ¡Eric! Gisela, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? ¡Papá! ¡Ya no puedo, mami! ¡Ya no puedo! Deja que Jesús te ama y quiere darte una vida abundante, mi amor. ¡Papá, ya no puedo! Esta vida no me gusta. ¡Ya no puedo! Pues deja que Jesucristo guíe tu vida. La fortaleza humana tiene límites. El poder de Dios es ilimitado, mi amor. Sí, Marcela. Si te acercas a Jesucristo, te aseguro que no te va a defraudar. Pero tú te cierras autodestruyéndote. Marcela, mira, la Biblia dice gustar y ver que es bueno el Señor y yo soy el hombre que confía en Él. ¿Quieres probar que esto es cierto? Ya verás cómo todos estos santitos te van a aliviar. Sí, mamá. Pero tienes que tenerles mucha fe y rezarles a diario. Sí. Sí, gracias. Hacen milagros. No sabes. ¿Dónde estás? Acá estoy. Ay, tenía que llegar ahorita. Me retiro. Pero hazme caso. Yo sé lo que te digo. Rosy. Sí. Buenos días. Buenas. ¿Y esto? Los trajo mi mamá. Dice que van a ayudar a restablecerme la salud. Mira, Rosy. Mira. Tú eres libre de confiar en quien tú quieras. Pero debo decirte que esto le desagrada a Dios. Sí, mami. Jesucristo quiere que tú confíes en Él y no en esos muñecos que no te ven y te oyen. De veras, Rosy. ¿Por qué no confías en Jesús plenamente y nos permites a Agustín y a mí pedirle por tu sanidad? Sí, mami. Jesucristo quiere sanarte. Está bien. Perfecto. Pero después tendrás que tirar toda esta idolatría. Digo, porque o confías en Dios o confías en los ídolos. Mami. Ah, bueno. Enquémonos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para interceder por la vida de Rosy. Lo mandé a llamar porque me enteré que anda comentando algunas inquietudes y quería exhortarlo a que se abstuviera de hacerlo y que se apegara a las enseñanzas que aquí se le imparten. Como usted sabe, Erick, ningún católico debe poner en duda lo que la iglesia dice sino creerlo todo como verdad infalible. ¿Qué es lo que lo ha motivado a poner en tela de juicio nuestras enseñanzas? He estado leyendo la Biblia y Pablo decía que ninguna enseñanza debía ser aceptada sin una cuidadosa evaluación. Examínalo todo, retén lo bueno, desécha lo malo. Ah, vaya. Así que es eso, la errónea interpretación de la Biblia. Y no ha leído también que la Biblia dice que hay muchas cosas difíciles de entender y que muchos inductos tuercen. Como usted bien sabe, Erick, nosotros creemos que los escritos de los padres, los decretos de los concilios y finalmente el dictamen infalible del Papa tienen igual autoridad a las Sagradas Escrituras. Esa es una de las cosas que no entiendo. ¿Por qué creen eso? Si Dios con su palabra condena cualquier alteración o adicción que se haga. Dijo, si a un ángel del cielo anunciar un evangelio diferente, sea maldito. Erick, va a estar usted en disciplina. Por lo pronto suspenda la lectura de la Biblia. No sea que se vaya a confundir más de lo que ya está. Elena, anoche se acabó la leche. Hay que ir a buscarla. Sí, señora. El señor no debe tardar. Hola, mamá. Tengo calores que fui a hacer ejercicio. Elena, ¿me das un vaso de agua, por favor? Sí, señorita. Oye, ma, este... Quiero pedirte perdón por... pues por cómo me he portado contigo y por todos los malos ratos que te he hecho pasar. ¿Me perdonas, por favor? Qué lugar. gracias. Oye, ma, ya me tengo que ir. Voy a ir a buscar trabajo, tú crees. Hola, papá. Hola, hija. Nos vemos al rato, ¿no? Sí. Claro. Chao. Ay, no voy a desayunar, no, mi amor, no, no. Para variar, ¿qué crees? Se me hizo tarde. Vengo a comer. Marco, Marco. ¿Qué pasó? Perdón, perdón, mi vida. No, no, no es que quería preguntarte. ¿De casualidad estuvieron platicando con Marcela? ¿Tú qué crees? Las cosas que hace el señor, ¿verdad? Ya, mi amor. ¿Qué dices? Lo que oíste, abuelita, que dejé el seminario y que no pienso volver nunca más. Pero, hijito, es que, es que estás a punto de terminar, hijito. No se hace una decisión muy precipitada. ¿Por qué no te tomas un tiempo para pensarlo? Sí, Vicente, tienes razón, hijo. ¿Qué va a pasar con tu vocación sacerdotal? Es que no me han entendido, abuelita. Yo voy a seguir siendo sacerdote, pero no al servicio de una religión, sino al servicio del real sacerdocio, del rey de reyes y señor de señores. Eso suena a las creencias de Gabriel y Bernardo. Así es. Ay, madre santísima. Ay, pero no puede ser. Ay, Dios mío, ayúdame. Abuelita, abuelita. ¿Qué pasa, abuelita? ¿Qué pasa, abuelita? María, María. ¿Qué pasa, abuelita de esto? Dios mío. Mamá, mi papá quiere llevarme al templo donde va con Agustín, pero yo quiero ir a la iglesia con mi abuelita. Es el colmo, Rosa Marta. Ahora quiere llevarse a la niña también. Mamá, te recuerdo que Manuel es su papá y él es quien manda en esta casa. Pero yo ya había quedado con mi abuelita de que saliendo me iba a llevar a comprarme unos zapatos nuevos. Pues lo siento mucho, señorita. Usted hace lo que su papá diga. ¿Dónde están los santitos que te traje? Los tiramos, mamá. ¿Qué dices? Mamá, decidí confiar en Jesucristo y él me sanó. Y por favor, no trates de voltear a la niña en contra de su padre. También quiero pedirte un favor muy grande. Que le des el lugar a Manuel como señor de esta casa. Y si no puedes hacerlo, mamá, con todo el dolor de mi corazón tendré que pedirte que nos veamos en tu casa o en algún otro lugar. Te vas a arrepentir, Rosa Marta. No entiendo cómo les permites entrar a tu casa a todos esos protestantes. Ay, mamá, por favor. Es solo una convivencia del grupo donde ellos asisten. Estos muchachos me pidieron permiso y lo menos que puedo hacer es ser amable. Si tu padre viviera, estoy segura que no le agradaría para nada esto. Toda la familia engañada por esas sectas. No toda, abue, no toda. A mí no me han convencido. Espero que tú también sigas firme en tus convicciones, ¿eh? Y que no te dejes envolver. Después del cambio de Marcelita, empiezo a creer que verdaderamente Jesucristo cambia vidas. ¿Qué dices? Óyeme bien, Guillermina. Si tú te cambias a esa religión satánica, te desheredo a ti también, Esa que eres, Renata. Que tengan doctrinas diferentes a las nuestras es una cosa, pero de eso a que sean satánicos hay una gran diferencia. Pues para mí sí lo son, ¿eh? Y ya no soporto ver más esto. Mariano, llévame a mi casa. Claro que sí, con gusto, abuelo. Vamos. Ay, mi mamá tan cerrada, ¿verdad? Oye, yo no sé tú, pero yo ya tengo hambre y esa carnita se ve deliciosa. ¿Vamos? ¿O qué? ¿Tú también tienes miedo de que te vayan a convencer? Ay, no vaya siendo cierto. ¿Vamos a comer? Vamos. ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video